Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, cuidemos la circulación, ¿verdad? Como llevamos haciendo esta semana con Barifín. Sí, ahora vienen tres días fríos, cuatro casi, y la semana que viene a partir del miércoles viene otra ola de calor. Así es. Es tregua, tregua para la circulación de retorno, pero no hay que bajar la guardia, porque como bien dices, vienen muchos meses de calor y esto produce una vasodilatación en todo lo que es la circulación periférica o de retorno y es quien conlleva a ese edema, a esa retención de líquido, a ese embebimiento de todo lo que es el líquido extracelular y la incapacidad que tienen las venas de devolver esa sangre a oxigenar. Entonces hay que trabajar en este sentido. Por eso Barifín es interesante en estos casos. Contiene el rusco y el castaño de india que tiene un efecto tónico, tradicionalmente se utiliza para este fin, pero Barifín va más allá de trabajar sobre los síntomas. Hay que ir a la causa, a la debilidad de los vasos sanguíneos. Ahí es donde participan los flavonoides cítricos, como es la rutina, esperidina, proantoxenilina de la uva y la vitamina C, que contribuyen a darle fuerza a esas fábricas de las capas medias de los vasos sanguíneos que fabriquen relleno, cohesión, sostén y resistencia para que no sean fácilmente dilatables. Así es como trabaja Barifín, desde el mundo natural, y lo pueden tomar en cápsula, una cápsula al día, en crema. En crema, que es lo que a nosotros, hombre, y además que si ya lo tienes en la nevera, ya te va aliviando en cuanto te toca la piel, que no está mal. Es instantáneo, casi el alivio. Bueno, pues un teléfono de información y pedidos en 91 446 0000. 446 0000. La web para farmaciamundonatural.es, con envíos en 24 horas a nuestro domicilio. Los herbolarios, el corte inglés, la cala 129 y así sucesivamente. Buen fin de semana, Adrián, gracias. Muchas gracias, Isabel, un saludo. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Andrés Arconada, que acaba de llegar de Málaga, es un brazo de mar, y aquí el brazo de mar que nos separa del Adriático, que es Barili. Entre Italia y España, bueno. Y yo estoy como los obreros, los pobres de la construcción, normalmente me da el sol en los brazos y en la cara. O sea, el moreno agromano. Bueno, total y absolutamente. Qué calor en Málaga. Bueno, pues fíjate, te contaba Isabel un lugar tranquilo, un poco el argumento de la primera, pero lo que se le ha olvidado y que era uno de los ejes centrales de la primera, era que la protagonista, Emily Watson, estaba embarazada, iba a tener un niño, y a ver cómo ese niño, ese bebé, no lloraba, porque si llora, les matan a toda la familia. Ese era un poco el intríngulis fundamental de la primera y la angustia que producía en El Espectador. Bueno, una película... No, yo soy niño, me tiene Emily Watson y ya me pega un susto que no hago. No, pues estamos en la peli. No, 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 no. ¿A que estaba bien la primera? Emily Blunt, no Emily Blunt. Bueno, peor todavía, me lo pones con esa cara, con esos ojos de oveja que tiene. Pero que era buenísima la primera. La primera era sorpresiva, era distinta, y a mí me hizo tal. Bueno, una película de mediano presupuesto que batió absolutamente récords, etc. Inevitable, la segunda parte. La segunda parte se iba a estrenar el 13 de marzo del año pasado. Evidentemente, todos sabemos lo que pasó el 13 de marzo. Se ha retrasado en todo el mundo... Bueno, en Estados Unidos se estrenó la semana pasada, pues todo un año hasta que ha pasado o volvemos a cierta normalidad, sobre todo en cuanto a cine se refiere. Ha sido otro bombazo. En Estados Unidos lleva más de 100 millones de dólares en una semana. Es decir, que el final abierto de esta segunda sabemos que va a haber una tercera y esto es lo que... Ya la segunda me pesa, pero ya la tercera puede ser de abrirse las venas. ¿Por qué? Pues porque no pasa gran cosa, Isabel. Es lo mismo. Estamos... Eso sí tiene un prólogo que a mí sí me gusta, en el que vemos cómo aterrizan estos... Estos... Extraterrestres, sí. ...estos bichos. Y entonces eso es interesante, saber cómo aparecen y cómo empieza un poco todo el drama. Enseguida retomamos donde acaba la primera. Vemos a esta mujer huyendo con sus hijos a través del campo para poder buscar un lugar tranquilo. Va a encontrarse en el camino, porque sabéis que el final, no lo voy a desvelar de la primera, era un final un poco amargo. aparece un actor también británico y estupendo, que es Sirian Murphy, y le va a ayudar o no a encontrar esta tranquilidad donde estos siguen actuando. Punto. No voy a contar más. Pero los sustos están asegurados, la angustia y tal, en películas, por otro lado, muy cortitas. Y va a cines, ¿verdad? En cines, sí. En un lugar tranquilo, dos. El otro día... A mí me gustan mucho los musicales, ya lo sabéis. Y he ido a ver un musical que yo conocía ya su música porque se llevó al teatro de Lin Manuel Miranda. Este señor es el nuevo rey Midas del teatro musical norteamericano. Él se estrenó con letras, música y tal, con este musical que se llamó In the Heights, que es un barrio, se llama Washington Heights, es un barrio de Manhattan, muy cerca de Manhattan. Que son las colinas, digamos. Sí, es un barrio que está muy cerquita de Manhattan. En Sol ya dirían los alcores. Qué bonito, qué bonito. Poblado de latinos, de latinos, de la República Dominicana, puertorriqueños, mexicanos, todos viven allí. Bueno, él sale de ahí, de ese barrio, y creó este musical, que fue un éxito tremendo, se llevó siete tonis en su momento, y fue un éxito brutal. Tanto que este hombre pudo escribir, versionar y poner la música al musical de mayor éxito de la historia, a pesar de los 20 años o 25 años de Los Miserables o del Fantasma, que es Hamilton. Hamilton se convirtió en un suceso sin precedentes. Para conseguir una entrada había que esperar dos años, era imposible. Verlos estrenó en Londres, pasó lo mismo, y vino la pandemia. Lo que pasa es que en Estados Unidos lleva cinco años. Se va a retomar con el mismo éxito, tanto que Disney compró los derechos para exhibir la función, porque la podemos ver en Disney Plus, la función grabada, no una película específica. Es un musical de mayor enjundia que este, pero tiene algo común con... que en España se titula En un barrio de Nueva York. Y es que es muy ecléptico en cuanto a música. Lo mismo te pone hip hop, que lo mezcla, en este caso, con ritmos latinos, que lo mezcla con baladas clásicas, lo mezcla todo como en coctelera, pero lo sabe hacer muy bien, de tal forma que el público se queda fascinado por lo que hace este hombre, que insisto, todo lo que toca da dinero. Warner en España no ha echado la casa por la ventana, porque los musicales, si encima no tiene rostros populares, como que le da igual a la hora de la promoción. Es un musical muy caro, además se nota, pero aunque el argumento sea mínimo y no me interesa demasiado, los números musicales son apabullantes. Apabullantes. Es decir, no puedes quitar la mirada, es hipnótico de la pantalla. Y a mí eso me gusta porque me retiene. No es tan fácil. No, 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 es hipnótico. Los números musicales son hipnóticos. En algunos momentos la propia música recuerda a lo que hizo Bernstein, por ejemplo, con el América de Washer Story, para que pongamos un ejemplo en las cosas que hace este buen hombre. Ya tiene el argumento, Spock, Spock es un inmigrante pero que vive en este barrio de la República Dominicana que a su vez va contando a los niños la historia de este barrio, el encuentro con su amor, otra pareja y un poco la gente que vive. Bueno, pues lo ves bien, pero no tiene la enjundia de Hamilton, que Hamilton sí tiene un paso. Pero no importa, la música es tan bonita, sales cantando en el cine y sales muy feliz. Aviso, dos horas veinte, solamente... Bueno, Isa, es que los musicales son largos, o sea, los musicales nunca duran una hora y veinte. No, no, yo no puedo con más de cuarenta y dos minutos que dura un capítulo. Es otro formato. Mi atención no se puede prolongar más. Dos horas veinte sin los rótulos que llega a las dos horas y media. Pensaba hablar de otra película pero todo el mundo me pregunta, me da cuenta de la fuerza Disney-Pixar y entonces voy a hablar de esa que no había colocado. Solamente recomendaros a los que les gusta el cine británico es una delicia ver el inglés que cogió una maleta y se fue al fin del mundo. Me parece una auténtica joya con un actor siempre maravilloso como es Timothy Spoll, un hombre ya casi de noventa años que no tiene eso en la realidad y que la mujer ha muerto que en una maletita lleva algo que va a tener que llevar al otro fin o casi al fin del mundo para él de Inglaterra. Fin del mundo para él porque es en la propia Inglaterra. El fin del mundo para él es ir a la playa. Son como 1500 kilómetros desde el norte hasta el sur a un sitio de origen que vamos a descubrir por qué quiere ir hasta allí pero no tiene suficiente dinero entonces él va cogiendo autobuses urbanos uno a uno hasta que llega a ese punto que es muy complicado. es como el de la Coruña Almería pero ¿os acordáis? Pues es de Coruña Almería pero en autobuses no en un autobús que te lleva de línea no sino autobuses urbanos que te dejan en las afueras pues ahí coges otro que se acerca a otro punto y así sucesivamente. Pero este es un poco como esa película y yo creo que era David Lynch que había el viejecito que viajaba también buscando a su hermano con el que se había peleado 40 años atrás con un cortacésped sentado en una maquinita Así que recorría estados enteros Era maravillosa esa película Claro, en este caso aparte de el último de Paul Newman fue Yo creo que no, fue una de las últimas películas de David Lynch con un viejecito viejecito Así, sí, así, sí que no sé quién era el actor Era Bruce Dair uno de ellos Ah, sí Entonces, bueno el caso es que en este caso va conociendo a mucha gente pero claro lo que te va sorprendiendo es en autobuses como la red británica tiene estas cosas que puede durarte toda una vida pero que puedes llegar al sitio de origen ¿Y qué querías comentar de Pixar? Luca Luca es una película que tenía que haber ido a cines pero estas cosas que tiene Disney que yo sigo sin entender que una vez es la cobra otra vez es la regala en este caso la regala su plataforma supongo que primero para fidelizar Es que la han puesto tan cara que tienen que hacer regalos Claro Que es que se han pasado con el precio Es lo que se dice una de cal y otra de arena Sí, pero después de haberte cobrado la cal a mí la arena no Claro Bueno, pues para fidelizar supongo a la gente de la plataforma y animar a otros a que se apunten a esta plataforma pues ha decidido que Luca se estrene en su plataforma Luca es la última producción Pixar yo creo que no es lo mejor de Pixar a mí Pixar me gusta mucho porque tenía esa habilidad de mezclar temas que interesase mucho a los adultos y a su vez a los niños en esta ocasión interesa más a los niños que a los adultos se ve bien pero es una aventura bueno mona tengo que decir que está ambientada en el pueblo de Allanta donde Allanta tiene una casa más o menos en la zona de Tellar o sea en el Cinque Terre que son esos pueblitos todos de colorines así que arañan las piedras arrumbados en el mar y es precisamente ahí de hecho a mí me enviaron el tráiler hace dos o tres meses es como diciendo mira han hecho la película de Pixar en casa en casa y además también está de los 60 es que es muy pintoresco muy italiano en el sentido del mantel de cuadros americano les gusta un poco la costa italiana bueno pues sale el pueblecito esto como digo la música de los 60 italiana que es fantástica maravillosa y que tiene una banda sonora llena de canciones estupendas el historia de lo que los hombres consideramos monstruitos de mar que viven y que nunca se ven que viven debajo del mar y ahí vive este niño que se llama Luca que es un monstruito de mar que cuida a los peces como si fuese ovejas que tiene una familia normal y que tiene una y tiene una una abuela muy fantasiosa que le dice que en la superficie los humanos no son como se pintan etcétera esta es toda su curiosidad que sale a la superficie y se convierte en niño cuando se seca se convierte en niño allí se va a encontrar a otro niño igual que él que también es un monstruito de mar que no se acerca al pueblo pero mira por donde va a aparecer una chica muy pispireta que les va a meter en una aventura fantástica para conseguir que porque ellos sueñan con la vespa ellos han visto la vespa en un anuncio y la vespa es su máximo entonces van a conseguir van a intentar participar en ese concurso para conseguir la vespa pero tienen un problema cada vez que se mojan o se meten en el agua se convierten otra vez en monstruos de mar que los pescadores quieren acabar con ellos hasta ahí voy a leer aventura pura y dura para niños bueno pero muy bien pero que está bien dos anuncios el del presidente a partir del 26 de junio mascarillas en espacios abiertos eliminadas ya no habrá quien no quiera no tendrá que ponerse la mascarilla estaría bien que antes nos hubiera permitido comprar vacunas este mamarracho majadero dijo que íbamos a estar todos vacunados en junio va a acabar junio y aunque te quiten las mascarillas no estamos vacunados ¿por qué? porque el señor no ha sabido comprar vacunas y además no ha dejado que compren vacunas las comunidades autónomas hace dos meses pedía a Escudero que nos dejen comprar vacunas si están en venta la AstraZeneca vale un euro la vacuna un euro o sea yo en esta casa por por seis mil euros se hubiera vacunado toda la plantilla de sus familias bueno pues no señor me cuestan más las mamparas que vacunar a todo el mundo pues no señor pero el corte inglés en Alicante ha hecho un arreglo con el cártel de los hermanos Puig que el corte inglés ya puede vacunar y en Madrid no dejan vacunar ni a la comunidad ni a las empresas los hijos de Satanás digo de la perra de Satanás bueno y otro anuncio que no tiene nada que ver con nadie más que con dos oyentes que se casan mañana te han enviado unos dulces Federico a ti a Santiago González y les deseamos a Alexandra Navarro y a Hitor Fenol que les dure mucho el matrimonio y que mañana sea un día precioso y que lo celebren como se merece a Isabel suena es como cuando yo hacía peticiones del oyente es que me encantaría hacer un programa de eso me tocaba por fulanito que se casaba y no sé qué y poníamos una canción además siempre había una canción Anolo Cobar era fijo perdóname yo sigo así por la noche y aquí es muy gustoso a mí me pasó una vez lo cuento muy rápido una anécdota bueno los chavales que iban a la mili se comunicaban a través de programas como este y entonces lo que decías era a fulanito por haberle tocado la Almería a Pepito por haberle tocado en Santa Ana lo mejor era tenías una lista de nombres y una lista de lugares a mí me cambiaron la lista y mandé a todo el mundo a distintos lugares lo organizé era para que me hubieran bueno pues felicidades eso es lo que me pasó a mí el año que empiezo en opinión en día 16 yo estaba muy serio vamos a controlar esto y tal y cuando acaba el verano alguien nos dice que la sección más leída del periódico que no era opinión sino el horóscopo estaba mal que habían corrido uno de manera que todo el mundo había leído el signo que no era que había leído el siguiente o el de antes nadie se había dado cuenta y nadie protestó hombre pues no claro bueno de ahí yo llegué a la conclusión porque me puse a mirar y digo claro si podría haber hecho el horóscopo bueno pues además Alexandra Alexandra es socia además bueno entonces Alexandra vas a tener éxito seguro hagamos hagas pausa tomamos dos cápsulas antes de meternos en la cámara antes de lavarse los dientes y a la vuelta en carna que nos lleva a foto España y allá está el teatro vamos allá es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno vamos a ver cómo lo hacemos en carna dos minutos en carna y dos minutos allá además las dos pueden sintetizar y además en el caso en carna es fotografía a ver foto finis foto matón foto España 21 21 que por fin se puede hacer después de el año pasado se tuvo que hacer con cosas colgadas fotografías en los balcones hay muchísimas sedes círculo de bellas artes mafre museo cerralbo lázaro galdeano donde está isabel muñoz que le acaban de dar el premio de foto España del 21 pero yo recomendaría un sitio porque me encanta que es la sala canal isabel segundo en isabel segunda en santa ingracia porque allí se presenta la obra de gerardo bielba fotógrafo 1921 1992 ingeniero aeronáutico fundador de la sociedad la real sociedad fotográfica fundador de del grupo de la escuela de madrid maestro de muchísimos fotógrafos como por ejemplo Chema Madoz como Cristina García Rodero y que tiene unas maravillosas fotografías de los años 50 60 y 70 perfectas de blanco y negro de de esos esos retratos esas escenas costumbristas esos niños esos amigos esos conocidos también en París también en San Sebastián es decir es muy recomendable hay un audiovisual estupendo que bueno pues aparecen ahí sus mayores discípulos incluido el comisario Antonio Tabernero no sé vamos hay muchísimas cosas en Foto España compren el catálogo y sepan que hasta septiembre va a estar no solo en Madrid sino en Santander en Zaragoza y en muchas otras ciudades pues ya está a ver qué bien lo haces en Carla de verdad lo ha hecho perfecto a ver si consigo si consigo estar al mismo nivel dos minutos tres tres bueno dios mío no tenemos la fiesta del chivo hombre la fiesta del chivo que es pues para algunos la obra maestra de de Vargas Llosa de los dos o tres mejores seguro para otros los que le gustan la obra considera menor entre comillas no porque a lo mejor prefieren pues pues otros libros pero vaya o sea un un novelón que relata pues esa esa etapa tremenda bueno los últimos días del dictador Trujillo en la República Dominicana y el y Mario Vargas Llosa se vale para ello del personaje de Urania que es una abogada de mucho éxito que abandonó el país de un modo así extraño misterioso siendo niña y que vuelve y claro cuando vuelve la abogada de éxito pues se empiezan a destapar toda esa historia que es absolutamente aterradora aterradora dificilísima de versionar para el teatro obviamente porque además es un recorrido muchísimos personajes un recorrido muy muy grande a lo largo del tiempo esto es complicado es como el Quijote nunca se ha podido hacer el teatro pero fíjate que últimamente están haciendo cosas que en principio a mí misma me parecerían imposibles esta por ejemplo y también lo que se ha hecho con la Casa de los Espíritus en el de Isabel Allende que dices cómo versionas esto en teatro y parece ser yo todavía no la he visto pero que la versión es espléndida el caso es que de esta versión se ocupa Natalio Grueso que es también escritor y por lo tanto ha hecho una versión que funciona muy bien que además funciona muy bien teatralmente y que no te quita las ganas de leer la novela en el caso de que no la de que no la hubieras leído sino todo lo contrario te apetece seguir ahondando va desde los ojos de Trujillo en el asunto de la abogada y de Trujillo lo digo porque vamos se me ocurre que es la manera y además que los carteles son una foto no una recreación del dictador es totalmente el dictador visto desde ese protagonista absoluto que es Juan Echanove Urania lo interpreta Lucía Quintana que está fabulosa y son muy pocos actores porque en realidad son seis actores en total y bueno Juan Echanove consigue realmente encarnar el horror además bajo todos los puntos de vista porque es que es un abanico completo porque hay a veces dictadores que se centran más en una cosa que en otra este lo acogió todo lo acogió todo y así se ve en este en este montaje dirigido por Carlos Saura muy 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 recomendable en el Teatro Infante Isabel de Madrid vuelve porque ya se senó yo creo que antes de la pandemia hace un año y medio o dos dos años bueno digamos que el año de pandemia no lo contamos porque mejor olvidarlo pues justo antes de la pandemia y fue un éxito tal que se retoma y la verdad es que me ha alegrado mucho que vuelva a los escenarios y imagino que además luego harán una gira ya más normal por toda España muy recomendable aprenderemos historia una historia reciente y bueno y nos abrirá la puerta para leer un gran libro en noviembre Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!